En el Hall de la Zona Franca se realizó la premiación del concurso de pintura y dibujo Pintando Nuestros Sueños, dirigido a niños entre 2 y 5 años, divididos en dos categorías. Este concurso es impulsado por el Programa Centro Educativo Culturales de la Infancia, CECI, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y cuyo propósito fue promover los derechos infantiles. Estos trabajos los pequeños los desarrollan en sus hogares, en conjunto con la familia, durante todo el mes de septiembre y a su vez preparándose para lo que fue las festividades patrias. Pamela Manquilef, educadora de párvulo y coordinadora regional del Programa CECI en la Ciudad, señala que la forma de personas pueden integrar a sus hijos al Programa CECI, el cual funciona con las juntas vecinales de nuestra ciudad. Bueno, la idea es que no esté en ningún tipo de sistema educativo, ni jardín, ni colegio, ni nada, que no lo llevan en un jardín. Y el único requisito es que sea de 2 a 5 años, y los papeles que debería llevar, su certificado de nacimiento, una fotocopia de las vacunas al día y las fichas de protección social. ¿Hay algún puntaje en especial en las fichas? No. ¿No? La idea es que pertenezca a la gente más vulnerable, pero nosotros igual hacemos excepciones y en caso de que hay matrícula también se debe dar la opción a los que tengan un puntaje mayor. El Programa CECI funciona en Juntas de Vecinos, de San Miguel, Nelda Panicuchi, El Pingüino y próximamente en Pampa Redonda.